En ese centro educativo ubicado en Cotobrús, los oficiales del programa regional antidrogas de la Fuerza Pública, en coordinación con las autoridades de la institución, realizaron un operativo de revisión de bultos. Como resultado, se encontraron seis navajillas que quedaron en poder del director del colegio como parte del protocolo de prevención. Asimismo, los oficiales dieron una inducción de los peligros y consecuencias que conlleva el consumo de las drogas.